Bueno, vengamos a Colombia de mar, donde tenemos que los invasores siguen creciendo, siguen aumentando, los invasores de tierras. ¿Esto qué significa, por Dios? Las invasiones en Colombia van en aumento, doctor Fernando, y ya tenemos nuevas cifras y reportes que ha entregado la de su vida del pueblo a propósito del tema, y es que las cosas no van mejorando en el asunto, dice el presidente Petro y dice el ministro de Defensa, que la gente tiene la posibilidad de pedirle a la policía que restablezca el orden cuando fuera deturbado en su propiedad privada en las 48 horas siguientes. Lo cierto, lo cierto es que no ha ocurrido, la gente está muy preocupada y ya se reporta inclusive algunas ciudades con ataques de ciudadanos a propiedad privada en ciudades, de pueblos, lo que es demasiado grave porque habíamos visto que esto estaba ocurriendo en el campo, pero ahora se traslada a las ciudades. Lo grave del asunto es que el ministro de Defensa estaba muy ocupado el fin de semana en visita en Venezuela con Vladimir Padrino, y la verdad muy poca atención le prestaron al asunto en Colombia, que es de la mayor urgencia. Bueno, pues doctor Fernando, no sabemos qué va a hacer la gente, sabemos que hay gente que se ha organizado para evitar que les invadan, y cuando digo evitar que les invadan es organizarse como comunidad, hacerle frente, quedarse parados y evitar que ocurra la ocupación ilegal. Lo cierto es que eso no será suficiente, evidentemente, al momento que damos esta noticia se habla de más de 118 municipios afectados con invasiones ilegales en el país. 170 municipios es la cifra que tenemos nosotros de mal, que no le dieron además ustedes desde allá, que las invasiones pasaron de 485 a 570, con 170 municipios de todo el país afectados. Vea pues, en lo que pararon las invasiones en el Cauca, que es de las que seguimos hablando, Cindy la Rota nos habló de ellas en la mañana, las invasiones en el Cauca, siguen las invasiones creciendo en todo el país en 170 municipios. Sí, señor, 170 municipios, aumentando de manera dramática los hechos que se reportan, como usted bien lo señalaba, de 485 a 570 los hechos que se vienen presentando. Y lo grave de todo esto es el maltrato que han ejercido desde la extrema izquierda en Colombia, eso sí, extrema izquierda, que han resuelto que la caravana de más de 60 camionetas, de ganaderos y finqueros en el Magdalena, estaban portando armas y entonces iban en son de violencia, nada más falso que eso, triste de verdad que manipulen de esa manera para hacerlos presentar quién sabe cómo qué cosa, cuando lo que han hecho ellos es simplemente llegar.